Si alguien aún no lo ha hecho en las mesas de inscripciones. Y ahora pues le toca hablar a otro antiguo alumno, uno más de los que hay por aquí, ya de una generación un poco posterior, de los años 80, que ha tenido también una fuerte raíz en este colegio. Para hablar de su experiencia, de su testimonio, nos acompaña hoy Jorge Paradela, que yo le invito a que suba aquí a hablar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Y coincido contigo además en que es un honor estar aquí con todos vosotros y representar a nuestras promociones aquí en este atril. Por razones de trabajo, en los últimos tiempos me ha tocado hablar en público con alguna frecuencia. Pero esto es distinto porque esto consiste en hablar de nosotros, de quiénes somos, de cómo somos, de los valores con los que nos han criado, de lo que nos representa. Y eso no es fácil de hacer. Si me permitís una primera licencia muy personal, un arranque muy personal, es que para mí los primeros recuerdos tienen que ver con mi madre y mis tías asomados al balcón del número 9 de Almadén de la Plata y con siete críos de distintas edades, primos hermanos, saliendo corriendo disparados cada uno con su cartera detrás de mi tío, Don Ortega. ¿Os acordáis de Don Ortega, verdad? Salíamos a las nueve menos cuarto en punto de casa, cada uno con su cartera corriendo y ahora al llegar a la esquina del Almadén de la Plata con la avenida Miraflores, nos dábamos la vuelta, mirábamos hacia atrás y ahí estaban nuestras madres diciéndonos adiós, cada una en su balcón del Almadén de la Plata 9, les lanzábamos un beso, ellas nos lanzaban un beso, tú te dabas la vuelta y cuando te dabas la vuelta, Don Ortega iba allá por el bazar espanero. Yo creo que todos recordaréis que él tenía una cogera muy pronunciada, que solo diagnosticó acertadamente muchos años después mi primo Álvaro, el médico, ya ha fallecido mi tío, pero Don Ortega andaba como Usain Bolt, era una cosa, era increíble la velocidad a la que andaba, eso sí, nos esperaba antes de cruzar, la carretera Carmoana nos esperaba todos, nos agrupábamos allí y ya llegábamos juntos al colegio. Yo sé que mi tío daba un poquito de miedo en FP, ¿verdad? Mi tío daba, imponía un poco, ¿no? A nosotros sus sobrinos también, un poquito. Pero os puedo decir que nosotros teníamos muchas más ocasiones para ver su gran corazón, su enorme corazón, que no le cabía en el pecho. Y otras facetas que recuerdo perfectamente, por ejemplo, cómo le gustaba un botellín de Cruz Campo. Eso quizás tuviera un efecto premonitorio sobre mí, no lo sé, pero cómo le gustaba una Cruz Campo, una cosa tremenda. Mi siguiente recuerdo son ya aquí en el colegio, con el babi, haciendo la fila en el patio del colegio, y esas dos profesoras que para mí eran las mujeres más guapas del universo. La señorita Inmaculada y la señorita María del Mar. Eran nuestras vácaras particulares. Y yo, con seis años, yo ya estuve enamorado. Qué primer palo nos dio la vida, y creo que no supimos ni valorarlo ni digerirlo en su momento, parecía como si subiera marcha de vacaciones, con la prematura muerte en accidentes de tráfico de la señorita Inmaculada. Y también forma parte de esos primeros recuerdos la formidable visita que hacían cada año sus majestades los reyes magos, en el patio grande del colegio. Y tengo el recuerdo, desde luego, de mi padre vestido de Baltasar. Está aquí en la tercera fila. Una foto que todavía tiene un lugar preferente allí en casa. Yo tendría siete u ocho años y todavía no sé qué me explicaron, cómo me explicaron que mi padre estuviera vestido de Baltasar. Pero el recuerdo está ahí, y la foto es preciosa, y está todavía en su casa, en un sitio muy señalado. Fuimos creciendo y llegaron don Antonio Tejada. Qué bien nos aprendimos las cuentas con ese hombre y sus métodos expeditivos, ¿verdad? Magnífico, anda que no. Después llegó la bondad personificada de don Juan Ferrete, como disfrutamos haciendo de enanitos en papelín. O don Jesús, que nos hacía soñar a todos con ser músicos, cantantes o actores de teatro. Entre mi tío Pepe Ortega con la rondalla, antes mencionada por don Francisco, y don Jesús nos creíamos los niños del coro. Mis primos y yo nos lo creímos tanto que creamos un grupo que nunca tuvo nombre y solo sabíamos tocar una canción que se llamaba El Rock. Nuestras madres, que eran muy listas, dijeron, para seguir con esto tendréis que aprender solfeo, y nos apuntaron al conservatorio. Allí se acabó nuestra afición. Éramos malísimos solfeando, se acabó la historia del grupo, ¿no? Mi infancia eran también los olores de la carpintería de FP. Y la presencia siempre cercana de don Juan Antonio Gómez. Don Juan Antonio para toda la familia. Siempre con mis padres, mis tíos, mis primos. Siempre cerca. Una o dos veces al año nos llevaba a todos que llegamos a ser 19 primos hermanos al cine delicia o al cine Villasís a ver películas de fantomas o de cantinflas que le encantaban. Las veíamos todas. Años después se ocupó de que mi hijo Jorge, que hoy cumple 20 años, hoy, hiciera su primera comunión aquí. Y después Jorge le eligió como padrino de confirmación a él. Don Juan Antonio nos dejó hace poco más de dos años y todos le recordamos con su sonrisa permanente. Y tenemos un recuerdo especial para el día en el que celebró sus 60 años como salisiano, que fue una jornada extraordinaria para todos. Pero fijaros, hablando de forma un poquito más amplia, es impresionante por la sutileza y por la naturalidad con la que lo hacían y lo hacen hoy día los salesianos y los profesores, cómo nos fuimos introduciendo todos poco a poco en los ideales y valores del carisma salesiano. ¿Quién no se acuerda de aquellas proyecciones de las filminas? ¿Os acordáis? En las que veíamos con los ojos de un niño los capítulos más llamativos de la vida de Don Boc. La infancia de Ibequi, mamá, Margarita, el perro aquel que le salvó la vida, sus números de saltimbanqui para atraer a los primeros chicos los pobres de Turín al oratorio o su salida al campo con los reclusos. Las filminas eran algo extraordinario, una cosa grande. Pero, ¿qué me decís, por supuesto, de esas misas del día 24 de cada mes y, en particular, de esos 24 de mayo? La magnificencia de la hoy basílica, los coros, los cánticos, qué sé yo. Lo que sí recuerdo es que yo creo que nos faltaba salir de allí levitando y recuerdo las lágrimas en los ojos de más de uno cantando el Rendidos a tus plantas ese 24 de mayo. ¿Y qué me decís, por supuesto, de las procesiones de Don Bosco y de María Auxiliadora? Todas estas cosas las tenemos dentro, las forman parte de nosotros. Fijaros, yo creo que en todos y cada uno de nosotros siempre que uno está cerca o tiene ocasión de conocer a alguien que ha estudiado en los salesianos, lo que detecta, lo que aprecia son unas señas de identidad, unas señales distintivas. El Estad Siempre Alegres de Don Bosco, ese Estad Siempre Alegres, está ahí, dentro, en nuestro interior, de alguna manera. Esa fe inquebrantable María Auxiliadora, ella lo ha hecho todo, como diríamos de nuevo en el montaje audiovisual, nos ha acompañado siempre. Es nuestro sello, está en nuestra base, en nuestros cimientos, en nuestra forma de ser. Los salicianos somos gente optimista, alegre, que confía, que ríe, que vive la vida con esperanza. ¿Y de dónde viene todo eso si no es en gran medida de estos mundos? Esa es una reflexión que os quería dejar. Bueno, después llegó la segunda etapa. Don Luzgardo, Don Pedro, con la gimnasia... La gimnasia, sí. El potro, el caballo, bueno. Don Juan Baena y las matemáticas, Don Manuel Urbán. Me he propuesto no decir ningún mote. Los motes los tenéis que recordar vosotros. Los motes los tenéis que recordar vosotros. Yo no... De verdad creo que es un milagro que aprendiéramos inglés con ese hombre. Pero... ¿Qué dedicación le ponían? Ustedes rierse, ¿eh? Ustedes rierse, me recordaba Jaime que decía, ¿no? ¿Qué dedicación le ponían? Era maravilloso. Y vinieron también, por supuesto, los campamentos, nosotros los recordamos los del lago de los sobrones y jamugo también especialmente, ¿no? Y después llegó Gupp. Una época inolvidable por distintas razones. En primer lugar, ¿cómo no? Por nuestras niñas de las trinitarias. Nuestras niñas de las trinitarias. Nuestras primeras pandillas y nuestros primeros amores. Esa falta de las trinitarias, ese patrón de las trinitarias, esos colores, eso es un icono. Yo creo que nosotros reconoceríamos ese patrón de cuadros en cualquier sitio. En cualquier sitio. De ahí salieron nuestros primeros enamoramientos de verdad. Además, era gracioso porque nos enamoramos todos de todas. Todos de todas. Eran nuestras niñas de las trinitarias. Quedábamos para salir en la esquina de la carretera Carmona. La puntualidad, al menos en nuestra promoción, nunca fue una seña de identidad. Esa no. Esa no fue una seña de identidad. Y es recordar que no había, no había ni móviles ni forma de avisar. Quedábamos en la esquina de la carretera Carmona y tardábamos más o menos entre hora y hora y media en estar todos y ya por fin podés salir al centro para ir a tomar un refresco o un helado fuera. Y por supuesto esa primera semana salta juntos inolvidable yendo a ver cofradías hasta agotarnos y volviendo al barrio, volviendo a casa en el C2 todos muertos de risa. Pero fijaros, de aquella primera pandilla salieron también amores y relaciones muy fuertes que han durado para siempre como la de mi amigo José María Polo y Merchi o la de Gilbert y Lourdes. Es decir, que las trinitarias salieron grandes matrimonios, grandes familias. En esa época el deporte también tuvo un papel muy importante. Algunos jugábamos a todo y a nada bien. Hubo un momento en el que inexplicablemente yo estaba en la selección de futbito, baloncesto, voleibol y balonmano y no jugaba bien a nada. Todo un crack. Eso sí, Jairo y me recordaba todavía un par de goles que marqué con el club balonmano Don Bosco en Lebrija y en Tocina. Uno de Fly y otro de extremo rectificado con cuatro tíos encima que todavía se recuerdan por allí inexplicable. Bueno, en Boop también hubo profesores que nos marcaron muchísimo como Don Serafín. ¿Os acordáis de Don Serafín? Que dejaba esa pizarra perfecta. ¿Os acordáis de la pizarra, verdad? Yo tengo la teoría de que esa pizarra perfecta hoy día hoy día formaría parte, estaría en el fondo de pantalla de nuestros móviles. la perfección aquello. Es que daba pena borrarlo. Doña Ángeles con sus minerales y geodas. Ese ese Juan Ayala al que al principio no entendíamos muy bien pero que consiguió enseñarnos química, hacernos disfrutar con la formulación y después ¿os acordáis también? Se venía a ver con nosotros los partidos de la selección española de Miguel Muñoz. Juan Ayala. O ese Don José Mejías con su el movimiento se demuestra andando o a los exámenes hay que venir macizo. Y por supuesto Don Luis Cornello al que ha sido una delicia volver a ver esta mañana están en forma y aquí si éramos la mitad de los que estamos aquí tener la cabeza como la tiene Don Luis Cornello. Don Antonio Hidalgo Don Mario ¿os acordáis de Don Mario? Daba unas clases de matemáticas fascinantes hipnóticas y se las daba a las niñas del campo el santo ángel ¿os acordaréis? Las niñas de la ciudad que eran las de las esclavas y a nosotros. Y por cierto mi mujer y madre de mis hijos que está aquí sentada al lado de mi padre María del Mar con la que empecé a salir con 20 años hace 30 era también una de esas niñas del campo pero todavía no nos conocíamos. Y coincido con Juan Ricardo dedicarle un capítulo aparte a Don Juan Niebla pero os digo una cosa ¿cómo hacíamos sufrir a ese hombre? ¿cómo lo hacíamos sufrir? Aquello no era normal. ¿cómo nos soplábamos directamente allí delante suya los formularios de falla Rabel y Tchaikovsky? ¿cómo nos pasábamos en las audiciones cambiándole el radiocaseta a los 40 principales? ¿os acordáis? Pero ¿qué remordimiento nos quedó a todos cuando nos enteramos de que cuando lo echábamos de clase o el pobre se iba de clase desesperado se iba a la basílica a rezar por nosotros? Por cierto que en una de esas cuando ya se había ido a rezar por nosotros entró entró en clase entró en clase Don Valentín que ese sí que daba miedo Don Valentín y le preguntó al delegado de clase por el parte quiero nombres le dijo quiero nombres el delegado de clase no era otro que mi gran amigo José María Polo y no le dio por otra cosa para demostrar el celo en el desempeño de sus funciones que darle el nombre de sus dos mejores amigos Jaime y Jorge nos echaron de clase de clase no del colegio tres días tres días nos echaron del colegio así ha sido diez mi amigo José María Polo implacable impecable incorruptible bueno tres días a casa y yo me acuerdo Jaime y yo llorando y diciendo ¿y ahora cómo le decimos esto a nuestras madres? y padres total que nos fuimos de gira a las dos casas para explicárselos juntos a las madres al final la cosa no fue para tanto y al día siguiente ya estábamos de nuevo en el colegio después de venir Paco Pérez Alba a interceder por nosotros gracias Paco porque aquello no llegara de mayores eso sí creo que mejoramos nuestro comportamiento con don Juan Niebla a partir de entonces por lo menos un poquito después llegó Cou el curso soñado el curso soñado las niñas por fin en clase con nosotros ese aula en la parte de fuera con su terracita nos sentíamos los reyes eso sí que despiste más corto teníamos los primeros meses en el curso clave con la selectividad a la vuelta me acuerdo de aquella pre-evaluación en la que nos dieron un escarmiento hasta los buenecitos nos cargaron alguna por ejemplo química con Juan Ayala y decían es que andáis muy despistados con las niñas tenéis que espabilar en ese Cou estudiábamos siempre en la noche antes de los exámenes importantes en casa de nuestro amigo Adolfo Enrique su madre nos ponía el plato de huevos fritos y patatas fritas más grande del mundo después nos poníamos a escuchar música y a charlar y a eso de las 3 o 4 de la mañana decíamos vamos a estudiar aún no sé cómo aprobábamos aquellos exámenes llegábamos directamente a clase y al final más o menos los sacábamos adelante y terminamos Cou o terminamos FP lo que hiciera cada uno pero los salesianos siempre estaban ahí esos valores esa fe en Madrid y auxiliadora ese referente que teníamos en Don Bosco seguían siempre ahí con nosotros y os hago una pregunta ¿cuántos de nosotros estamos casados aquí? levantad la mano ¿cuántos estamos casados aquí? siempre siempre lo ha dicho mi mujer dice es que vuestras novias no eligen la iglesia nuestras novias no eligen la iglesia en mi caso también felizmente he casado aquí con misa oficiada por Pepe Núñez al que conocí a través de Jaime y que después celebró también la primera comunión de mi hijo Jorge o las inolvidables bodas de oro de mis padres posiblemente la mayor celebración familiar y la más bonita que hemos tenido en años el colegio seguía ahí a veces generando nuevas historias incluso después yo creo que esto os va a parecer interesante cuando celebramos el 25 aniversario de la promoción del 67 Raúl Vizcaíno nos contó a Don José Luis Jiménez o si tú hay verdad José Luis Jiménez inglés lectino rojo José Luis Jiménez fijaros eh 25 años después Raúl nos cuenta a José Luis Jiménez y a mí que en el examen de inglés final de COU se saltó a la sala de profesores a las 6 de la mañana con ayuda de un cómplice que creo que era Antonio Bellazán pero no estoy seguro por el ventanuco que tenía aquellas puertas en la parte de arriba ¿os acordáis? se saltó por la puerta esa dice que todavía se acuerda del jardazo que vi al otro lado para coger mi examen copiarlo dice el objetivo era sacar un 6 o por ahí que tampoco se notará mucho ¿vale? volver a dejarlo en el montón y salirse otra vez por el ventanuco hacia afuera ¿no? las señoras de la limpieza los pillaron en actitud sospechosa eso de las 7 de la mañana pero aquello terminó bien y Raúl aprobó inglés bueno pues esto se lo contaba José Luis Jiménez y a mí nos lo contaba los dos 25 años después ¿no? que por cierto creo que no está aquí pero tengo que aprovechar para darle las gracias a José Luis Jiménez de verdad porque me animó a darle fuerza al inglés a dedicarle tiempo a estar en el británico y tal y aquello me ayudó mucho bueno el colegio voy terminando María Auxiliadora los salesianos en general siempre estaban ahí esta fase yo creo que también os va a gustar por lo menos a la mitad de la sala qué gran momento nos regaló el Sevilla Fútbol Club en Turín en el año 2014 y no me refiero a la tercera UEFA que también sino a ese gran momento salesiano que vivimos muchos de nosotros al visitar por fin la casa madre de los salesianos a ver a la María Auxiliadora de Turín que siempre habíamos anhelado hoy al ver las estancias de Don Bosco al ver la estatura de Don Bosco allí fuera para la bufanda del Sevilla Pueza y por allí no había ni un portugués del Benfica aquello terminó como tenía que terminar ¿verdad? en los penaltis pero con la UEFA para nosotros y seguimos viéndonos con las quedadas unas veces quedadas grandes otras veces quedadas más chicas y otras veces en círculos pequeños como ese que formamos Jaime Pérez del Pozo José Luis Villalba José Mari Polo y yo que no dejamos pasar ningún año sin nuestra cena de Navidad y si es posible alguna otra acompañado con nuestras mujeres y sé que todos todos tenéis un círculo parecido un círculo de amigos del colegio con los que no hace falta decir ni verse mucho porque es tanto lo que hemos vivido juntos son tan fuertes los valores que nos unen que basta con una mirada o un cómo estás para saber cómo está todo gracias a los salesianos viva Don Bosco viva Mario Silahora y viva los salesianos de la Trinidad muchísimas gracias gracias Jorge bueno no hace falta ver las palabras tan bonitas y tantos fotogramas emocionales como he despertado en todos vosotros gracias Jorge y por cierto felicidades por tu carrera que ahí está eh eh